Esloras, vas a ver barcos. Bueno, en esta oportunidad estamos en una Mediterránea en 380 que de alguna manera viene a reemplazar a la 380 anterior que era con un Cudi más importante y sin este espacio de prueba entendemos que hoy es lo que más busca la gente vivir la lancha afuera y obviamente penaliza un poco el espacio interior la cama de prueba básicamente está mucho más confinada y es un poquito más incómoda pero toda esta prueba le da mucha más vida a muchos metros de la lancha Sería la tercera versión de alguna manera de la familia de las 380 teníamos la histórica 380 que nace en unos cuantos años reemplazando la 355 esa 380 después tuvo una versión super tender y esta de alguna manera es un híbrido entre esas dos lanchas porque tiene una prueba importante y abierta pero sin resignar tanto espacio como la super tender que ya era absolutamente consola central y sin espacio adentro esta lancha por dentro tiene una conejera que no está modificada de las otras 380 porque la modificación es de la consola hacia la prueba tiene un baño totalmente completo revestido en plástico con luchador y abogaliente tiene dos butacas con la dinette y la cama de prueba es lo que tiene adentro La lancha obviamente se puede personalizar de acuerdo al criterio y gusto del cliente esta lancha puntualmente nace el layout de cockpit nace como una personalización de un cliente que quería una lancha en prueba abierta y ya lo entendimos que era un requerimiento que ya venía bastante a menudo y preferimos reformar matricería y optar por este nuevo formato pero sin llegar a algo tan radical la percepción en colores texturas destapizados papizados interior obviamente dentro de lo que hay disponible y dentro de lo que se puede hacer en el proceso de obra está a gusto del cliente comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo la maduración puede ser con internos o fuera de borda esta lancha está muy logada hasta 700 caballos en el caso de fuera de borda podrían ser 200 o 250 caballos y en este caso esta lancha tiene dos volvos 280 V6 circuito cerrado con pata duoprop es una mecánica muy confiable muy lógica para esta marcación silenciosa, nafta hoy esos motores rinden muchísimo son super seguros tienen un consumo muy razonable para la potencia que entregan como todas nuestras lanchas el equipamiento es completo todas vienen con bow thrusters flap pennet o algún flap americano que se consigue en el mercado en ese momento agua fría, caliente cosonda, plotter todas vienen muy completas electrónica es es un pilar bastante importante para nosotros audio fusión parlantes potencias eso obviamente es a requerimiento del cliente pero todas vienen de serie ya vienen muy completas la lancha la garantía de la lancha es de 5 años y en cuanto a la motorización o aquesorios es lo que entregue el importador o representante de la marca en el país la lancha está apuntada a un público joven la próxima que le sigue a esta esta lancha se va al litoral se va al norte del país la que le sigue reemplaza para una familia un barco de madera de más de 20 metros así que nada familias jóvenes con chicos que disfrutan el río abierto todo el año obviamente que esto es más amigo del verano por no tienen tanto espacio cerrado para el invierno pero esta lancha hoy estamos terminando el invierno arrancando la primavera y estamos en un día lindo que afuera se disfruta perfectamente comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo después de haber charlado con Alejandro Proccio responsable del astillero Mediterránean pasamos a nuestras conclusiones finales y lo hacemos como siempre enumerando sus principales características vamos a hablar de la eslora la misma es de 11 metros con 20 con una manga de 3 metros 10 su puntal es de 1 metro 90 y cala 70 centímetros el peso de la misma sin el motor es de 4000 kilogramos con un rango de potencia que es de hasta dos motores de 350 HP cada uno y una habilitación para 12 personas la Mediterránean 380 Center Console está construida sobre un casco más que probado por el astillero el cual ha dado excelentes resultados su diseño es de líneas puramente offshore donde la novedad está en la cubierta con una prueba totalmente renovada como verán cuenta con un amplio lugar donde se encuentran dos grandes sillones enfrentados en este caso tapizados con colores claros a media eslora la consola central equipada con un gran tablero con toda la relojería de fácil visualización lo que permite una navegación segura y tranquila cuenta con dos butacas una para el timonel y otra para el acompañante nos movemos hacia popa donde encontramos una mesa con dos sillones amplios para seis personas y en la tapa del motor se encuentra un generoso solario pasamos ahora al interior que presenta un módulo de cocina sobre babor con anafe eléctrico bacha y heladera en estribor un baño con duchador y hacia proa dos sillones enfrentados y una cama de dos plazas esta unidad que navegamos en esloras está motorizada con dos motores volvo penta de 280 hp cada uno son motores de seis cilindros en B de 4.3 litros de desplazamiento y un peso de 163 kilogramos veamos algunos registros obtenidos a 4000 rpm promediamos una velocidad crucero de 30 nudos al régimen máximo de 6000 vueltas alcanzamos los 42 nudos de velocidad final vamos a concluir diciendo que esta 380 Center Console es una embarcación concebida para disfrutar de la cubierta tanto el cockpit como el open de proa y es una opción más que ofrece Mediterranean en la familia de la 380 sin lugar a dudas estas embarcaciones offshore de Mediterranean son un mundo aparte nos explica las fiestas tú y nos observamos en laığım en la